La planta reventazón no representa ningún riesgo. Reventazón opera con normalidad. Ninguna de sus obras tiene daños estructurales que comprometan su funcionamiento o la seguridad de las comunidades cercanas. 1. No existe una grieta en la presa. La estructura de la presa no tiene problemas. La condición detectada se ubica en el macizo rocoso donde está el vertedero de excedencias, obra ubicada al lado de la presa y que regula el nivel del embalse. 2. Reventazón genera de forma óptima. Junto con expertos internacionales, se concluyó que existe una capa de material que a partir del llenado del embalse genera un mayor paso de agua por la zona, es decir, el terreno se volvió más permeable.